¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Bruja Despechada Cuando era joven vivía en un pequeño pueblo del Salvador. En ese entonces me había enamorado de una muchacha que vivía en las afueras del pueblo. Para suerte mía, tenía una tía que vivía junto a la casa de mi enamorada. O sea, ellas eran vecinas. Y yo siendo un chamaco enamorado, no perdía mi tiempo. Me iba a visitar a mi tía todas las tardes, poniendo de pretexto que iba para ayudarle en lo que se le ofreciera, ya que ella vivía sola y ya estaba viejita. Pero mi tía no era nada tonta. Me decía, Chamaco bobo, ¿vos crees que no sé por qué venís a visitarme? Y yo solo reía y no le respondía. La verdad me daba pena que ella supiera la verdadera razón por la cual yo la visitaba. Pero ella me decía, La verdad me alegro de que vengas, aunque no sea por venir a verme a mí. Pero te agradezco que me ayudes con las tareas de la casa y que también me hagas compañía, aunque sea solo unas horas. Pero te diré algo. Si la muchacha te gusta, háblale, porque solo viéndola de lejos, jamás vas a tener algo con ella. Va a venir otro y te va a robar el mandado. Decía ella con una sonrisa maliciosa. La verdad, la viejita tenía razón. Así que ya no esperé más y una mañana decidí esperarla en el puente del río que dividía el pueblo de su casa. Ese día, ella traía varias bolsas de compras. La saludé y me ofrecí a ayudarle con las bolsas, a lo cual ella dijo que sí. Tú eres el sobrino de Doña Rita, ¿verdad? Dijo ella. Sí. Le respondí un poco apenado. Ella me ha hablado mucho de ti. Dice que estás enamorado de mí. ¿Es verdad eso? Qué pena sentí en ese momento. Mi tía le había revelado mis sentimientos hacia ella. Así que no tuve más remedio que decirle que sí, que ella me gustaba mucho y que sentía amor por ella. Una sonrisa adornó su rostro. Me dijo. Tú también me gustas. Hace más de un año que te vi por primera vez y desde entonces me gustas. Entonces yo le dije. ¿Verdad que nos vimos por primera vez en el molino de mi tío Mario? Sí, dijo ella con una hermosa sonrisa en su rostro. La verdad no cabía la menor duda. Ambos nos habíamos enamorado. Y desde lejos nos habíamos seguido mirando con ojos de amor. Y así pasaron los días hasta que nos hicimos novios. Pedí permiso con sus padres y ellos aceptaron nuestro noviazgo. Claro, ellos sabían que yo era un joven trabajador y eso era bien visto en aquella época. Pero tal parecía que hubo alguien en el pueblo a quien no le agradó la noticia de saber que ahora yo sostenía una relación amorosa. Porque desde que me hice novio de Sara, me empezaron a suceder cosas extrañas. Ya no podía caminar tranquilo por el camino que conducía del pueblo a la casa de mi tía y mi novia. Escuchaba que algo o alguien caminaba atrás mío. Y cuando volteaba a mirar, no había nada. Pero cuando continuaba caminando, volví a escuchar que alguien volvía a caminar atrás de mí. Lo que yo hacía era comenzar a rezar y aquello desaparecía. En otras ocasiones, sentía que me tiraban del cabello. Y de igual manera, cuando volteaba a ver qué era, ahí no había nada. Una noche, mientras regresaba de casa de Sara, escuché ruidos que provenían de un árbol de mango. Las ramas se movían violentamente, como si un animal grande la sacudiera con fuerza. No le quise poner más atención porque sentí un poco de miedo y seguí caminando. Cuando en eso, escuché unas carcajadas horribles. Entonces corrí lo más rápido que pude. Porque aquello, sea lo que fuera, venía atrás de mí. Escuchaba sus enormes pisadas y sus carcajadas horribles. Dejó de seguirme cuando llegué al kiosco que se encontraba en la entrada del pueblo. Al llegar a casa, le conté a mi madre lo que me estaba pasando. Y ella me dijo que tuviera mucho cuidado. Ya que Olivia, una mujer un poco mayor que yo, se había molestado mucho cuando se enteró de mi relación con Sara. Así pasaron los días, soportando el constante acoso de lo que fuera aquello. Hasta que otra tarde, ya entrando la noche, me encontré a Olivia cerca del puente del río. Me estaba esperando para decirme que estaba enamorada de mí. Y que si no era para ella, entonces tampoco sería para nadie. O que dejara a Sara y me casara con ella. Le dije que estaba loca. Que yo jamás dejaría a mi novia por ella. Es más, le dije que ella era mayor que yo. Y que a mí no me gustaban las mujeres mayores. Se molestó mucho y antes de irse corriendo, me dijo que me iba a arrepentir de haberla despreciado. Después de eso, comencé a sufrir de dolor de cabeza. Y constantemente me sangraba la nariz. No podía comer casi nada porque todo lo volvía en vómito. Mi salud cada día empeoraba más. Mis familiares muy preocupados por mi salud buscaron al curandero del pueblo. Ya ellos sabían que aquello no podía ser una enfermedad normal, por así decirlo. Sino que este era un mal que Olivia me había hecho por haberla despreciado. Y no estábamos equivocados. El curandero me dijo al verme. ¡Santo Dios, muchacho! ¿Cómo te tiene de jodido esa mujer? Pero no te preocupes. Yo te voy a librar de este mal que te han hecho. Recuerdo que pidió que nos dejaran a solas. Y comenzó a sacar varias cosas que cargaba en un morral que traía. Hizo en la tierra un círculo de sal. Roció agua bendita y puso unas velas blancas a los lados del círculo. El círculo que él mismo había hecho. Luego me pidió que me pusiera en medio del círculo. Y comenzó a hacer una oración en otra lengua que yo no entendía. Después de eso, me dio a beber tres tragos de agua. Y él continuó con la oración. A los pocos segundos de haber tomado el agua, comencé a sentir como mi cabeza daba vueltas. También empecé a sentir un dolor horrible. Tanto que sentía que mi cabeza iba a estallar. Comencé a sangrar por la nariz y sentí ganas de estornudar. Cuando logré hacerlo, dos grandes gusanos cayeron al suelo. El curandero los hizo a un lado del círculo y les prendió fuego. Después de eso, ya como a los dos minutos, me sentía como nuevo. Ya no me dolía la cabeza. Pero ahora era mi estómago el que me dolía. Parecía como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Él volvió a darme tres tragos de agua. Y de nuevo continuó con la oración. Entonces sentí ganas de vomitar. Y al hacerlo, no podía creer lo que había vomitado. Era una pequeña lagartija la que vomité. El pequeño animal trató de salir huyendo, pero no pudo. Aquel círculo de sal la detenía. Y el curandero con un cuchillo que él cargaba, la cortó en dos partes y luego le prendió fuego. Después de eso, me dijo, Ya estuvo, muchacho. Ahora ya te sentirás mejor. Me ordenó que me bañara y me dio un botecito con una fragancia que olía a miel para que después de bañarme me la pusiera en todo el cuerpo. Después de todo lo ocurrido, le pregunté si le iba a ocurrir algo a quien me había hecho este mal. A lo que me respondió, Tranquilo, muchacho. Tú preocúpate por ser feliz y hacer el bien, aunque a veces cueste. Recuerda que cada quien recibe lo que siembra y créeme que quien te ha jodido así pronto recibirá su pago. Él tenía razón. Como a la semana, se supo que Olivia había sufrido un derrame cerebral que la había dejado sin ninguna movilidad en su cuerpo. Ella cosechó lo que sembró, todo por querer ser amada por alguien que ya tenía el corazón enamorado de alguien más. Sara y yo nos casamos y luego nos mudamos a Guatemala, donde vivimos actualmente, junto a nuestros hijos y nietos. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno Hasta el próximo video.